A continuación voy a hablar de una de esas cosas que nos pueden dar un poco de miedo acerca de la inteligencia artificial y el Big Data. Cuando algo es lógico, cuando te cuentan algo que es lógico, generalmente suele ser cierto. Y si algo es lógico y además es sencillo, tiene más probabilidades todavía de ser cierto. Inevitablemente, muchas veces, aunque este curso intenta precisamente desmitificar miedos irracionales acerca de la inteligencia artificial, también este curso, otra de las cosas que pretende es bajar un poco las cosas a tierra y no pretender o pensar que la inteligencia artificial es mágica y que puede resolver todos los problemas del mundo. Igual los puede resolver, pero no de una forma mágica, sino de una forma bastante científica y bastante matemática, de una forma bastante racional, en definitiva. Como decía, otro de los objetivos de este curso es eliminar los miedos acerca de la inteligencia artificial. Lo he hablado anteriormente. El miedo a conectar una inteligencia artificial a un sistema de misiles y que de repente la inteligencia artificial se vuelva consciente. ¿En qué cabeza cabe? Conectar un sistema de inteligencia artificial recién conectado y darle automáticamente todo el poder de lanzar bombas nucleares. Si nos fijamos, si pensamos con un poquito de lógica, el ejemplo de películas como Terminator, como he comentado anteriormente, es completamente absurdo. Es como, como he dicho anteriormente en algún otro vídeo, es como centralizar todo el poder de tirar bombas nucleares en un solo botón y dejar a un niño de seis meses, a un bebé de seis meses, en frente de ese botón. Pues bueno, cualquier cosa que pase a continuación. Entonces claro, si el bebé le da al botón, ¿es que el bebé ha decidido matar a la humanidad? No, es que has puesto a una responsabilidad a un ser, a un niño, a una máquina, que no estaba preparado para tomar una decisión correcta. Y cuidado, la decisión correcta igual es pulsar el botón. No digo que no, pero no porque sí, no sin un previo entrenamiento, no sin la adquisición previa de una cierta parte de criterio. Bueno, el caso, me estoy yendo. Lo que quería decir en este vídeo es que quiero desmitificar parte de los temores infundados que hay alrededor de la inteligencia artificial, pero eso también muchas veces me lleva a hablar de esos temores que sí que tienen realmente fundamento. En vídeos anteriores he hablado acerca del procesamiento del lenguaje natural y cómo podemos hacer uso de grandes cantidades de información, tales como por ejemplo conversaciones entre humanos, para enseñar a una máquina a hablar. Ahora bien, vamos a pensar un poco con lógica. Supongamos que yo quiero programar una inteligencia artificial hoy mismo y quiero hacer un ejercicio de procesamiento del lenguaje natural. Lo primero que hago es, ¿cómo puedo enseñar a la máquina a hablar? Hablo con ella, pero si hablar con un niño me puede costar años, para que aprenda a hablar con una máquina, ¿cuánto me puede costar? ¿Y si hubiera una forma de acelerar ese aprendizaje? Por ejemplo, un niño, un ser humano, no acepta mucha información por segundo o por minuto, pero una máquina sí. Y entonces pienso, ¿y si alimento a la máquina con una biblioteca de conversaciones humanas? De esa forma podría hacer que la máquina aprendiera más rápido, pero ¿de dónde saco una biblioteca de conversaciones humanas? Entonces pienso, empiezo a buscar y no tardo mucho en encontrar que quizás podría usar mis conversaciones de WhatsApp para enseñarle a la máquina a hablar. Es más, en mis conversaciones de WhatsApp hablo como hablo yo, con lo cual la máquina aprendería a hablar como yo. Quizás podría usar también mis correos electrónicos, en el caso de que no quisiera usar un sistema de procesamiento de lenguaje natural para crear un robot de chat, sino, por ejemplo, para crear un sistema que responda por mí los correos electrónicos. Así que, ¿por qué no puedo alimentar a este sistema con miles de correos electrónicos que tengo a lo largo de los años y que el sistema aprenda, mediante el procesamiento de grandes cantidades de datos, cómo hablo y cómo respondo a los correos? Es una buena idea, pero si damos un paso más allá, nos daremos cuenta de que nosotros tenemos nuestras conversaciones, pero hay grandes corporaciones que tienen todas nuestras conversaciones. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, WhatsApp es de Facebook, nos daremos cuenta que, si pensamos, nos daremos cuenta que nosotros tenemos una conversación, tenemos varios chats, podemos tener 10, 20, 30, 50 conversaciones, pero Facebook tiene miles de millones de conversaciones. Así que, si nosotros podemos utilizar esas conversaciones nuestras para entrenar a una inteligencia artificial, ¿qué podría hacer Facebook? Quizás, ¿qué es lo que está haciendo ya hace años? Y lo está haciendo y no nos lo dice porque no nos lo quiere decir hasta que no tenga algo realmente preparado para mostrar. Cuando, por ejemplo, hace dos años, año y medio realmente, Google presentó el Google Assistant y hizo una demostración, ahora luego la referencio aquí en este mismo curso, acerca de un sistema que es capaz de llamar por teléfono y hablar en un lenguaje humano, nadie se pregunta de dónde ha sacado Google la información para saber, para enseñarle a la máquina cómo tiene que hablar. ¿Le ha enseñado un ingeniero? ¿Le ha enseñado dos ingenieros? No, le hemos enseñado entre todos nosotros, porque Google lo único que ha tenido que hacer es alimentar al sistema con miles de millones de conversaciones, de correos electrónicos. Google no solo tiene el correo electrónico, Google durante años ha tenido un sistema de chat que ahora no se usa tanto, pero tiene almacenadas todas las conversaciones. La idea es la siguiente. Generalmente, generalmente suele decirse, y más en términos de ocio, de salas de fiesta, que cuando tú no pagas por el producto, es que tú eres el producto. Esto en tecnología tiene mucha aplicación, porque el WhatsApp es gratuito, el correo electrónico es gratuito, así que cuando tú no pagas por un producto, es que tú eres el producto. Si nos damos cuenta, mientras que nosotros vamos hablando con nuestros seres queridos, con nuestros seres cercanos, a través del WhatsApp, ¿qué es lo que gana WhatsApp de permitirnos hacer eso sin cobrarnos por ello? Pues lo que ganan ellos es la información. Lo que estamos haciendo nosotros es darles información. ¿Y para qué pueden ellos utilizar nuestra información? Bueno, para muchas cosas. Es una sospecha que con los años ha ido confirmando que al final las grandes corporaciones, Google, Apple, Facebook, usan nuestra información para saber cuáles son nuestros gustos y, por ejemplo, vendernos cosas, saber qué es lo que queremos comprar, saber incluso qué es lo que queremos comprar antes de que nosotros nos llevamos. Ahora luego, a continuación, explico esto como se hace en otro vídeo porque es más sencillo de lo que parece. Pero claro, ¿y si no solo usan nuestra información para eso? ¿Y si estamos ayudando a crear la siguiente generación de inteligencias artificiales? ¿Y si cada vez que hablamos, cada vez que buscamos algo en Google, cada vez que escribimos un documento en Google Drive, cada vez que escribimos un correo en Gmail o en cualquier otro sistema de correo electrónico, técnicamente lo que estamos haciendo es proporcionarle al sistema información acerca de cómo habla un ser humano. Así que no es descartable que dentro de unos pocos años, quizás, veamos que las grandes corporaciones sacan inteligencias artificiales que tienen un nivel de sabiduría, digamos, un nivel de pericia, un nivel de competencia muy elevada. Cuando eso llegue, deberemos ser conscientes que esas grandes corporaciones van a sacar partido de esa inteligencia artificial, pero nosotros habremos realmente educado, nosotros habremos realmente entrenado a esas inteligencias artificiales. ¿De quién será la inteligencia artificial? ¿Quién le podrá sacar partido? Las grandes corporaciones utilizarán estas inteligencias artificiales para sacarnos dinero, vendiéndolas como productos, cuando realmente nosotros habremos sido los que hayamos entrenado a esas inteligencias artificiales. Hemos hecho esto y lo estábamos haciendo durante años sin darnos cuenta. En definitiva, lo que debemos hacer es pensar con un poco de picardía, pensar que a veces realmente no existen cosas gratuitas. Hay otras veces que sí, no digo que no, pero en términos de negocios no existen cosas gratuitas. Así que muchas veces concebimos que la inteligencia artificial es algo que parece del futuro cuando probablemente llevamos años entrenando sin darnos cuenta con nuestras propias conversaciones a las inteligencias artificiales. que no existen cosas en las inteligencias artificiales.